Sabia el día mami Nunca pensé que pasara Que lo que ayer juramos terminara Baby tu fuiste mala conmigo Por eso no te quiero ni de amigos Poco a poco fue cayendo Fuiste destruyendo mis casas De amar Lo poco que das no lo quiero Lo siento pero es que nadie elige a quien amar Muñeca mala Hoy ya te olvide Tus falsas promesas de mentiras las dejé Atrás en el ayer, atrás en el ayer Si te superé Lo que me diste de experiencia lo tomé Pa' no volver a caer Yeah Cuantas veces me dijeron lo mismo Y yo por andar con mi bendito masoquismo Lo veía bonito Un futuro casi escrito pero ves Era tan solo un capricho Púlpame Si claro dile a todos que fallé Dale en serio no te frenes ya lo se Solo malo es la mujer Nunca quieren perder Pero no hay nada bebé Lúcete Diciendo que yo fui el del mal papel Mi conciencia limpia no la mancharé Mi corazón lo volvió a hacer Lo volvió a hacer Se equivocó de mujer Igual no veo complicaciones De coño eso se aprende Esta situación la está viviendo un poco de gente No le guardo importancia Tengo perseverancia Última hora ya llegó ¿Quién mata mi ansiedad? Si usted misma se busca su cruel castigo Mujeres como tú solo quedan pa'l olvido Es que yo creo que ni cupido Te sacara de esa lista De la más mala usted te primerita Poco a poco fue cayendo Fuiste destruyendo mis ganas de amar Lo poco que das no lo quiero Yo lo siento pero es que nadie elige a quien amar Muñeca mala Hoy ya te olvidé Tus falsas promesas de mentiras las dejé Atrás en el ayer Atrás en el ayer Si De experiencia lo tomé Pa' no volver a caer Yeah They say Man dan le their W un Gracias. Gracias.